en línea a Daniel Rosato, es presidente de Industriales Pymes Argentinos, pero además es dueño de Metalúrgica Rosato y Papelera Rosato. Es noticia porque la semana pasada convocó a sus empleados porque les advirtió que podía pasarles con su trabajo de ganar el candidato por la libertad avanza, Javier Milei. Buenas noches Rosato, ¿cómo le va? Laura Ojeda lo saluda. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, Rosato, ¿qué les dijo a los empleados? Bueno, es una reunión más como otras tantas que hemos tenido. Yo suelo reunirme con los trabajadores para ver cómo están, qué necesitan. En este caso surgió una preocupación muy grande que tiene que ver con justamente la propuesta, la plataforma política del candidato Milei, donde en esa plataforma política en ningún punto menciona la palabra PYME en industria y donde justamente habla de un libre comercio y habla de una dolarización y habla de temas que ya vivimos en el pasado, donde teníamos el uno a uno, donde estaba la dolarización, el libre comercio y donde cerraron miles de empresas, 25% de desempleo y se terminó en cierta forma también con la destrucción de la familia por la crisis económica que vivimos durante mucho tiempo. Entonces, ese mismo modelo es el que quiere implementar Javier Milei y es el temor que tenemos. ¿Por qué? Porque Javier Milei lo hemos invitado a que exponga, a que lleve su propuesta al IV Congreso Nacional de Industria que organizó IPA y no fue, no tuvimos respuesta. Y lo hemos hecho, bueno, públicamente y tampoco, y bueno, eso nos preocupa muchísimo como industriales PYME. Entonces, lo que nosotros sabemos que Javier Milei tuvo muchos votos del sector de los trabajadores y lo que fuimos, fui a hablar con los trabajadores, preguntarle a ver realmente por qué y si conocían cuál era la plataforma política, por qué desde el sector en PYME tenemos miedo. Tenemos miedo que vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? ¿Qué descubrió Daniel con esta conversación mano a mano con sus empleados? ¿Conocen la propuesta de Milei? ¿La desconocen? ¿No les importa? Más allá de, dicen, bueno, a ver, no quiero que, como dice Milei, la casta política siga gobernando. ¿Qué fue lo que tuvo en ese mano a mano con sus empleados? Bueno, yo lo que entendí es que los trabajadores, en su mayoría, hay mucho enojo, mucho malestar por la situación y lo que ellos quieren es algo nuevo. Algo que, algo nuevo, una alternativa nueva. Y por otro lado, lo que yo saqué como más en claro, que ellos no desconocen totalmente la propuesta del candidato Milei. Es decir, no leyeron ni la plataforma política, cuáles son las propuestas, no saben cuáles son las propuestas, desconocen totalmente. Entonces, esos son los más jóvenes. Y, digamos, lo que ellos demuestran, un enojo muy grande. Entonces, ahí es donde, bueno, en cierta forma, yo lo que hice es explicarles. Yo en ningún momento les plantee a ellos, o les impuse, dije a quién tenían que votar, sino simplemente explicarles que en un momento, cuando fue en el 2015, que tuvimos también una reunión muy similar, donde yo les hablé sobre el problema de la política que se iba a implementar con Macri, donde había una apertura también importante en las importaciones, en el libre comercio, y que realmente eso nos iba a afectar, y tal realmente fue así. Ellos se acuerdan la mayoría de eso, y lo que me reconocieron en ese tema, y le dije, bueno, esto es peor. Es peor, es peor porque acá se está hablando de un libre comercio, de una privatización total, que, a ver, la privatización, no sé, puede ser que esté bien, puede ser, no sé, eso no puedo decirlo, pero sí sabemos que es la misma plataforma política que en la década del 90, y que nos fue muy mal a todos. Y eso significó 25 años de reconstrucción de la industria, ¿no? Donde se perdió muchísimo. Entonces, bueno, ahora ellos desconocían todas esas propuestas, algunos entendieron, más que nada también los más viejos, ¿no? Los más jóvenes, algunos realmente dijeron, la verdad que desconocíamos esto, pero sí estamos cansados y con mucha bronca porque no nos alcanza el dinero. Ay, claro. Entonces, el tema pasa por ahí, entonces lo que buscan ellos es una alternativa, pero entiendo de que explicándole la gente entiende un poco más, y por lo menos yo lo que les dije de que cuando tengan que votar, que sería muy importante para ellos mismos, para su familia, para el futuro de Argentina, que lean y analicen las propuestas de cada candidato, y que después ellos eligen, ¿no? Porque es importante que... Rosato, y en sus fábricas, ¿usted cuánta gente tiene empleada? Bueno, yo en total tengo 180 en las dos empresas, tengo una batería y una metalúrgica. Y estas 180 que hoy tiene, por ejemplo, en el gobierno de Cambiemos, fue menor, no me remonto a los 90, que es un tiempo ya bastante pasado. Claro, claro, no, en ese época teníamos muy poca gente, realmente éramos muy pocos. En el 2015, el 2019, bueno, yo tenía un plantel en total de... Éramos 20 más 120, 140, no, no llegamos a 140, 125, 130 personas en total. Y este crecimiento de la plantilla laboral, usted dice que es gracias a las políticas que se han implementado, o porque también usted tuvo un manejo acertado de las empresas, porque también hay empresarios que pueden tener un manejo acertado o desacertado, ¿no? Indistintamente del gobierno que esté en ese momento justamente a cargo de la Argentina. Sí, no, nosotros crecimos en función a una demanda que tuvimos también estos últimos años en el sector, pues yo probé en el sector petróleo y gas, por ejemplo. Es un sector, el sector de hidrocarburos es un sector que viene creciendo mucho ya hace un tiempo, se está invirtiendo bastante, YPF ha crecido mucho, y realmente yo trabajo para YPF, y bueno, tuve la suerte de crecer junto a ese crecimiento también de YPF, ¿no? Claro. Y las proyecciones que hay en el trabajo... Ahora, por ejemplo, usted cree... Perdón, perdón que lo interrumpa, pero ¿usted cree que esa proyección que usted tiene, o esa unión que ha logrado con el sector energético, va a verse modificado? Porque hay todos los candidatos, ¿no? Hasta incluso Millet, destaca, digamos, el potencial energético de la Argentina y la oportunidad para generar divisas más allá del campo, ¿no? Con lo cual, tal vez no tendría por qué verse tan afectado como usted cree. No, 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 Laura, mira, realmente es así, es verdad. La industria hidrocarburífera, esto vino para quedarse, los inversores vinieron para quedarse, lo único que hay una diferencia, y yo le voy a marcar cuál es la diferencia. Uno puede crecer hacia afuera y hacia adentro, o puede crecer solamente hacia afuera. Cuando nosotros hablamos del libre comercio, estamos poniendo en juego la posibilidad de que toda empresa que viene de Argentina, que no haga sus inversiones, sus necesidades, que no las compre en el país, y compre todo afuera. También, como existen en las potencias más grandes del mundo, que cuidan sus industrias, de alguna manera, a través de las deposiciones arancelarias, los de aranceles, buscan de que esas inversiones se destinen un porcentaje hacia adentro del país. Y lo que nosotros venimos proponiendo, y lo cual venimos trabajando, que YPF viene cumpliendo, es que parte de sus inversiones, la vuelca al interior del país, a las pymes. ¿Para qué? Para generar trabajo, mano de obra, ir formando personal capacitado, que van a necesitar las industrias grandes dentro de unos años, porque no va a haber gente formada en la Argentina. Entonces, todo ese potencial que existe, si se vuelca un porcentaje, un 30% hacia adentro, eso va a servir para generar nuevas pymes, nuevas fuentes de empleo. Entonces, eso es muy importante. Si la política es no darle, que no importe las pymes, no importe el trabajo argentino, que no importe nada, y bueno, entonces todo el mundo va a comprar al exterior, van a comprar en China, van a comprar en otros lados, y no se va a generar ese movimiento interno que va a favorecer al sector pyme y a los trabajadores. Entiendo, entiendo perfectamente a lo que apunta. Digamos, está, por supuesto que es, creo que, y usted debe coincidir conmigo, en que está piola, digamos, competir, ¿no es cierto? Que haya competencia, pero que siempre también hay que facilitar para que la producción nacional tenga un posicionamiento frente a lo que son, digamos, los grandes monopolios de cada sector, ¿no es cierto?, productivo. Seguro, Laura, pero también tienen que pensar una cosa, nosotros no queremos, nosotros queremos abrir, que el mercado se tiene que abrir, y tenemos que competir, pero para competir necesitamos también las herramientas que sean, que nos generen ser competitivos, y esas herramientas tienen, son varios factores, está el factor de energía, el costo de la energía, de la electricidad, del gas, el tema impositivo, el tema laboral, son muchos los temas que en conjunto hacen a que una empresa sea más o menos competitiva a nivel internacional. Entonces, si no están dadas las condiciones, no podemos abrir un mercado cuando la Argentina no está dando las condiciones para competir, ¿está bien? eso hay que verlo muy bien también. Por supuesto. Interesante, Daniel, que tenga este acercamiento también con los trabajadores, ¿no?, porque muchas veces el trabajador está ajeno al pensamiento que tiene el dueño de la empresa y la visión de la empresa, en este caso, digamos, muy particular, sobre la situación de las pymes, ¿no? Usted como presidente de Industriales Pymes Argentinos la conoce. Claro, claro, tal cual. Por eso es que nosotros también nos preocupamos mucho porque una política, digamos, donde no se cuide nuestra industria nacional, ¿sí?, o se busque a través de herramientas competitivas, de dar una herramienta necesaria para competir, puede generar también un problema muy grande como ya no ocurrió en la década del 90, ¿sí?, donde se ha perdido muchas industrias, se ha perdido muchos empleos, el desempleo fue muy alto y eso significó también la industria de la familia, la destrucción de la familia, ¿no? Por supuesto. ¿Cree que cambió la opinión de algún trabajador? Sí, yo creo que sí, no digo que es todo, pero de algunos sí, porque el trabajador también piensa cuando uno le habla bien y yo creo que acá hay que mostrarle una realidad, yo lo que hice nada más es mostrar una realidad, el trabajo después decide. Por supuesto. Daniel Rosato, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. No, al contrario, muchas gracias a usted, tenga buenas noches. Gracias. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos y dueño de la Metalúrgica Rosato y Papelera Rosato, un dirigente empresarial PYME de la Argentina que reunió a sus operarios de la fábrica para explicarles lo que podía pasar, ustedes lo escucharon, si ganaba el candidato de la Libertad Avanza, Javier Mile. Bueno, desde la perspectiva de Rosato, ¿no?